El diplomático Roger Guevara afirma que los nicaragüenses que se han quedado en el desempleo en otros países tienen derecho a retornar a sus casas, sin embargo el gobierno está irrespetando al dificultarle su entrada al país. Y el hecho de haberse quedado sin empleo y querer volver naturalmente a ver a sus familias y a su país es un derecho, no es una concesión graciosa del gobierno. El gobierno está irrespetando los derechos fundamentales. El gobierno está violando la constitución política de Nicaragua. El gobierno está actuando contra los principios naturales de toda lógica en el cual cada quien busca su familia y su lugar. Cada persona tiene derecho a un territorio y a una familia. Nadie puede impedirse ni el Estado, ni San Partido, ni San Quincea. Ellos tienen todo el derecho a venir con sus papeles, como nicaragüenses, ponerse en la frontera y decir vamos a entrar a nuestra casa. Y nadie tiene derecho a entorpecerles la entrada. Que sí, tienen que pasar por control sanitario, porque vienen de otras latitudes, pueden venir contaminados, eso es cierto. Porque tampoco es venir a empeorar la situación de salud que vivimos en el país. Guevara afirma que si un exiliado por crisis sociopolítica quiere retornar al país, es un riesgo personal que lo asume cada uno. Obviamente Nicaragua no tiene por qué tener exiliados, pero el hecho es que hay miles de exiliados, sobre todo joven y población laboral. Pero eso no es motivo suficiente. Nadie por política puede ser impedido de entrar a su casa, a su territorio, a su país, a su Estado. Y nadie es el dueño del Estado. Nadie tiene por qué limitar a las personas, a los ciudadanos, de que entren en su propio territorio o que visiten a su familia. Según una nota de prensa del SICA, da a conocer que Belice contabiliza 155 retornados, Costa Rica registra 4.602, El Salvador ha retornado 2.537 personas, Guatemala 380, Honduras suma un total de 2.970 y Nicaragua 169. Asimismo, de acuerdo con el monitoreo, Panamá registra 886 retornados y República Dominicana alcanza los 15.504. Todos los centroamericanos provienen de países de la misma región, así como México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez.